La Academia Son Domínguez es una escuela de moda. Llevamos cuatro años y lo que estamos intentando es transmitir la cultura de la moda y el esfuerzo de la costura, de hacer las prendas. Este año lo que hemos querido transmitir con nuestro escaparate es que las alumnas, en realidad las personas, es el alma de nuestra escuela, es lo importante realmente. Sin ellas no tendríamos, para nosotros es fundamental cuidarlas, quererlas y sobre todo darle el protagonismo que tienen. Los materiales son muy sencillos, nosotros lo que queríamos era dejar en el suelo los elementos tradicionales, el abeto, las bolas y dar protagonismo solo a quien realmente lo tiene. Que realmente además nuestro lema para este año, nuestro escaparate, es que solo importe lo realmente importante. Entonces hemos usado metaquilato para darle ese aire que fuera muy etéreo y que no se viera y luego hemos hecho fotografías. Hemos estado fotografiando durante una buena temporada a todos nuestros alumnos. La verdad es que ha sido súper divertido luego, como venían los alumnos a verse y a ver si estoy yo, a ver si estoy yo. Ha sido interesante.